Domingo 7 de enero de 2024 Solemnidad de la Epifanía del Señor De nuevo quiero hacerles llegar a todos y cada uno de ustedes, queridos amigos, queridos hermanos Queridos fieles que siguen este programa de la mano de Cristo Mis mejores deseos de bienestar, de prosperidad, de santidad en este año 2024 que estamos todavía iniciando Quiera Dios que el milagro de su nacimiento en Belén Signifique también el nacimiento suyo en los corazones de todos y cada uno de nosotros Hagamos de nuestras vidas lugares remansos donde efectivamente viva Jesús Y donde Él sea nuestro compañero de camino Sea verdaderamente esa luz que guía los senderos de todos y cada uno de nosotros La solemnidad de la Epifanía es muy bella En principio debe celebrarse litúrgicamente el 6 de enero Como es la fecha tradicional Pero según los calendarios propios de cada país Como en nuestro caso Se traslada al domingo siguiente Es por esto que coincide este domingo 7 con la solemnidad de la Epifanía del Señor El Salmo nos ayuda a entender el significado de esta fiesta Te adorarán Señor todos los pueblos de la tierra A Jesús lo han visitado los ángeles Los primeros en llegar a adorarlo Y a cantar la gloria de su venida, de su triunfo Del inicio del cumplimiento del plan de salvación Con ese gran regalo que nos hace el don de la paz Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que Dios ama También fueron visitados por los pastores Los humildes pastores Que llenos de alegría Escuchan lo que de Jesús se estaba diciendo Presurosos van al portal a adorarlo Y después comparten a los demás todo lo que del niño se decía Humildad, sencillez, premura para encontrar al niño nacido en Belén Ese niño que en su fragilidad expresa el poderío de Dios Que nos ama tanto Que nos envía a su Hijo Que nos ama tanto Que asume en Jesús nuestra condición humana Todo igual en todo menos en el pecado Pero también María, José y el niño Tienen la visita De los reyes venidos de oriente Estos personajes Belchor, Gaspar y Baltasar Como han sido los nombres que la tradición le ha puesto Representan la entera humanidad Epifanía significará Revelación Manifestación de la salvación A todos los pueblos Que eran tres Que eran cinco Que eran veinte No se sabe La presencia de los reyes Es un símbolo Que los evangelistas nos han querido regalar Para mostrar como La salvación no tiene límites Y llega a los pobres A los sencillos de corazón Los pastores Pero también llega A aquellos Que provenientes de otros pueblos De otras naciones De otras culturas También son merecedores De la buena nueva de salvación Eso significa La epifanía Te adorarán Señor Todos los pueblos de la tierra Repetimos con el salmo De hoy Y por eso El Señor nos está invitando A que seamos Portadores de esa buena nueva Como los pastores Que alegres cuentan Todo lo que del niño se decía Y seguramente Los reyes También a su regreso Habrán compartido El gozo De la experiencia vivida Llegaron a traer dones Oro Incienso Y mirra Y resultaron Fueron ellos Los premiados Los que recibieron El gran don El de la vida eterna El de la vida nueva Manifestado En Cristo Jesús El Mesías Tres regalos Traen Los reyes A Jesús Oro Que significará Su realeza Reconocen en el niño Al rey Al rey de reyes Incienso Para reconocer En esa criatura Al hijo de Dios Dios Que asume Nuestra condición humana Dios que se abaja Llamada La kénosis de Dios Para hacer que nosotros Podamos subir Con él al cielo Dios Que participa Que comparte En toda nuestra condición humana Para que nosotros También podamos Participar De su condición divina Y finalmente La mirra Para hablar De esa dimensión Humana Frágil Del hijo de Dios Lo he dicho ya En otras oportunidades Ahora Igual en todo A nosotros Menos en el pecado Quiso ser hijo Quiso hacer parte De una familia Quiso entendernos Como dirá luego El autor de la carta A los hebreos Asumiendo nuestra condición Humana Nos entendió Nos comprendió Supo por qué Somos tan frágiles Y pecadores Y por eso Tuvo mayor compasión De nosotros Para nunca Abandonarnos Para no dejarnos Solos Abandonados Perdidos Sin ilusión Oro Incienso Y mirra Regalos Que traen Los reyes Regalos Que también Estamos nosotros Llamados A darle Al Señor Hoy y siempre Reconociendo Lo presente En las especies Eucarísticas Del pan Y del vino Reconociendo Que en ese Sacramento Eucarístico Está presente El Rey Está presente El Hijo de Dios Está presente El hermano Nuestro Al dar inicio A un nuevo año Son muchos Los propósitos Que todos Tenemos Pidámosle Al Señor Revelado Hoy A todas Las naciones Que los propósitos Que tengamos Se cumplan Y para que ello Sea una realidad Confiemos Esperemos Caminemos Con Jesús Él inicia Su historia En la tierra Dirán Los evangelistas Que Jesús Crecía en estatura Y en gracia Delante de Dios Y de los hombres Que este año 2024 Sea también Al estilo de Jesús Una oportunidad De crecimiento En nuestra fe Crecer en estatura Es decir En valores En virtudes En humanidad En gracia En una vida Que busca La santidad De vida Y a nacer En todo La voluntad De Dios Delante de Dios Y de los hombres Agradables a Dios En todo Ante los hombres Testigos de Dios Les deseo pues Que este 2024 Este colmado De gracias Y de bendiciones Y tengamos La misma experiencia De los reyes Fuimos A dar un regalo Al Hijo de Dios Y fue Él Quien se hizo regalo Don Salvación Para todos nosotros Feliz año Y que el Señor Los acompañe siempre Los bendigo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén